¿Las mujeres son más inteligentes que los hombres? ¿Los cocodrilos se escapan de Florida? ¿Qué hay, YouTube? ¡Haste miembro del canal! ¡Suscríbete y meted un bitch slap a este video! Esa semana, este video ha explotado por toda la internet ¿Por qué estas chicas dicen que el cerebro de las mujeres es más grande que el de los hombres? De media, ¿quién tiene el cerebro más grande? Los niños ¿Tiempo? No es que tengan el cerebro Los hombres, no El cráneo, no ¡Hombre! ¡Hombre, no! Y yo, sinceramente, pondría a algún mujer Yo pondría también a algún mujer Pero, en plan, lo he dicho de cachondeo, descartamos hombres, de verdad ¡Hombre, no! ¿No? No, en plan, además tiene bastante lógica porque si te das cuenta, en la prehistoria que cuando se desarrolla el cerebro, ellos se dedican a cazar Y las mujeres, por ejemplo, a recolectar frutos, por eso diferenciamos más colores, entonces nuestro cerebro tiene que estar más desarrollado ¿Y el cerebro más grande? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos así? Sí, es que no estoy 100% seguro Ya sabe, Marta Es verdad que los niños tienen el cerebro más grande No, tienen el cerebro más grande Laura Laura verá que nos vamos, ¿eh? Laura que nos vamos Que nos vamos, tío Lo peor de este video no es solo la ignorancia, sino también el nivel de feminismo para denigrar al hombre Mira el desprecio con el que lo dice Los hombres no El cráneo no Los hombres no No preguntaron quién es más inteligente, solo preguntaron quién la tiene más grande, o sea, el cerebro ¡Cálmate, traca! Y claramente los hombres tienen una anatomía más grande que las mujeres, son solo hechos, no puedes escapar de la realidad aunque no te guste. Es como decir que eres mujer si tienes pito. Esto demuestra como una construcción social te puede hacer perder muchísimo dinero. Y lo más irónico acá es que las primeras en caer son ellas mismas. ¡Toma por bruta! Eso sí que es hermoso de ver. Así que por favor, infórmense. No quieres ser como Laura. Y chicas, esto no es nada contra ustedes, sino contra ellas. Que por un prejuicio, creen que los hombres son inferiores a ellas. Así que no te engañen. La televisión siempre nos trae momentos icónicos para el internet. ¿Acaso no se acuerdan de este? ¿O de la ardilla asesina? Y más reciente, este. En los 90, en los 90, Freddy hacía. Y la evolución fue hasta acá. No veo fallas en su lógica. El problema de la televisión es que los momentos más icónicos siempre serán más suaves de lo que encontramos en el internet. Porque todos sabemos que en el internet el humor es un poquito más salvaje. Hermosa. Posición sexual favorita. Ay, de perrito. Sí, sería un puc. Sería un puc. What the fuck? ¿Cómo le vas a decir eso a la señora? Maldito degenerado. Pero me encanta. Aquí no importa si piensas que las mujeres tienen el cerebro más grande. Igual te vamos a hacer mierda. Es la verdad. Y si no lo sabes, ahora lo sabes. Chicos, en Estados Unidos hay una crisis de cocodrilos. Específicamente en Florida. ¿Por qué? Porque se están escapando por todos lados y hasta noqueando a los vecinos. Toma. Lo mandó a dormir como Mike fucking Tyson. ¿Qué tan inofensivo eres como humano que este caimán está amarrado con la boca tapada, cinco personas a su alrededor, igual te meten tremendo bitch slap? No tienes ni una oportunidad con estos animales. Si ves uno, corre. Como este. What the fucking fuck? Si uno de estos se meta en la piscina, me cago. Y también este video demuestra que los hombres tienen el cerebro más grande que las mujeres. Porque fue el primero en salir corriendo. Menos mal que aquí en Latinoamérica no tenemos que lidiar con esas cosas. Lo único que tenemos que lidiar son con las ratas. ¿Por qué se hace hoy? Porque hemos verificado hechos ilegales. Ay, bueno, una rata, pero el terror. Sí, 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 está mal. Ay, se la comió el perro. Ay, qué situación, chicos. What the fuck? ¿Qué tipo de reportaje termina en... Sí, 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 está mal. Ay, se la comió el perro. Y sabes que es irónico, porque un político está hablando y de la nada sale una rata. Porque en verdad son casi la misma especie. Y lo único que tienes que saber sobre política es que todos los políticos mienten. Sí, todos mienten, como tu novia que te miente cuando te dice que se van con sus amigas y en verdad se la están rellenando como pavo de navidad. Así que para que te sientas mejor, mire esta escena de una película china. What the fuck? ¿Qué acabo de ver? ¿Le rompieron la columna a este pobre niño y lo metieron en un frasco? ¿Quién carajo era? ¿Chao? Dios mío, el mundo está cada vez más raro. Pero me encanta. Con tal de tirarme un ruffle a mouth, yo más que feliz. Como tú también puedes ser feliz con el contenido exclusivo de los miembros de What The Fact Show. Bienvenidos a todos los nuevos soldados a este miembro del canal. Nos vemos hoy día en la miembrotón donde abriré mi OF. Así que no te pierdas el stream de la noche de hoy. Como siempre, yo soy Mox y nos vemos el plóximo domingo, si no lo sabes, ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!